El presidente Enrique Peña Nieto no asistirá a la reunión que tenía programada con Donald Trump el próximo 31 de enero. Esta mañana, hemos informado a la Casa Blanca que no asistiría a la reunión de trabajo programada para el próximo martes, dijo el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter. México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones, agregó. La decisión de Peña Nieto se da luego de que esta mañana Donald Trump dijera en su cuenta de Twitter que si México no quería pagar por el muro, sería mejor cancelar la reunión con Peña Nieto. Notimex.